Hola mi gente preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Lulita Cocina Mi nombre es Lula Reyes Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de chocolate Ahora si que he sacado del baúl de la abuela Un pastel muy riquísimo y fácil de preparar Acompáñenme, vamos a cocinar Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes Vamos a necesitar 6 piezas de huevo Esencia de vainilla 150 gramos de azúcar 150 gramos de harina de pan de todo uso Canela Vamos a utilizar 4 cucharitas de azúcar Pécula de maíz de vainilla Una lechera Chocolate Aquí tengo de muestra que tipo de chocolate vamos a utilizar Ustedes pueden utilizar el que sea de su preferencia Aquí lo tengo de muestra El chocolate que vamos a derretir Pero yo le voy a poner una bolsa de 850 gramos Chispas de colores para decorar nuestro riquísimo pastel Un vaso de leche Y las 3 leches Va a ser nuestro pastel de 3 leches Vamos a necesitar leche condensada Leche evaporada Y media crema Así que acompáñenme Vamos a cocinar Ahorita voy a checar que los dos estén todos bien Vamos a checar uno por uno Así como los que les he dicho Gente preciosa en otros videos Vamos a checar Porque ya ven que a veces uno sale mal Y echa a perder todos los demás Y aquí nos vamos checando También nos vamos a tener listos Ya ve que se vienen las fechas del día del amor y la amistad Y hay que preparar un delicioso pastel Y vamos a dejar lista y tamizar Nuestra harina La vamos a tamizar Esta parte que se cuela se le llama tamizar Porque a veces les quedan esos grumbitos gruesos Y por eso se va colando Y lo vamos tamizando todo Y lo vamos a tener listo Aquí está Lo vamos a pasar dos veces Vamos a pasar dos veces Para dejarlo bien, bien, bien Vamos a dejar listo nuestro molde Porque ahorita que ya vamos a comenzar a batir Esto ya debe de estar listo Le ponemos su mantequilla Y le vamos a poner su harinita Para que no vaya a pegar nuestro pan Ahí está Siempre hay que tener un poquito más de De mantequilla y de la harina Es muy recomendable, ¿verdad? Tener un poquito Para el molde Ahí está Pasamos por todas las orillitas Y Ya la harina La vamos a enharinar Y que pase por donde pasó la mantequilla Así no se va a pegar nuestro pan Nuestro pan Ahí está Lo pasamos por todo, por todo donde pasó la harina Y ya lo dejamos listo Le quitamos el exceso Le quitamos el exceso Y ya queda listo Ahí está Y ahorita comenzamos Ahora sí, vamos a comenzar A batir nuestros huevitos Le vamos a poner los huevos Los 6 huevos Los 6 huevos Y el azúcar Vamos a poner toda la azúcar Y comenzamos a batir En este momento ya pusimos a precalentar nuestro horno A 250 grados Y vamos a comenzar a batir Esto nos va a llevar aproximadamente 10 minutos Aquí vamos a checar Ahí está Miren Esta es la seña De que ya está Miren A esto se le llama punto de letra Si queda aquí Una letra marcada aquí Quiere decir que ya está Miren Ahí está Ya está Ahorita le vamos a poner la harina Le vamos a poner sus cucharaditas de Esencia de vainilla Aquí Vamos a poner dos cucharaditas Vamos a poner dos cucharaditas de son de vainilla Y lo batimos Y lo batimos Ya la tamizamos Ya la tamizamos Ya la tamizamos Ya quedó lista Y la vamos a ir Mezclando Vamos a ir mezclando Para que no Para que no vaya a bajar nuestro batido Que ya levantó Que ya levantó nuestro huevito Lo hacemos así Envolventemente Miren Se los quiero compartir A todos ustedes Para que lo preparen Y van a ver Si lo preparan Van a ver Que delicia de pastel Lo checamos Lo checamos Lo checamos Hacia abajo También No nos vaya a quedar Harinita abajo Checamos Quiero aprovechar Para decirles Que se suscriban A mi canal Lurita cocina Ayúdame a compartir Mis recetas Gracias Porque Ya veo Que ya tengo Bastante Bastante Familia aquí Muchas gracias Estoy muy contenta Y este pastel Lo quiero compartir Para todos Mis amigos De youtube Para los que nos están viendo Si no te has suscrito Te invito Que te suscribas Es totalmente Gratuito Regálale Un hermoso Like Y deja tus comentarios Si alguien Ha preparado Este pastel Así Déjame ver En los comentarios Los vamos a leer Y Gracias Gracias por Dejarme Entrar hasta Tus hogares Por medio De mis recetas Allí está Ahorita lo vamos a pasar Al molde Miren Ahora lo vamos a pasar Al molde Al molde Aquí está Ya lo tengo listo Nuestro horno Ya está Precalentado Y lo vamos a poner Ahí está El sabor De la vainilla Y la esencia De vainilla Le da muy buen sabor Ahorita lo vamos a meter A nuestro horno Como les había comentado Ya dejé precalentado Mi horno Ahorita lo vamos a meter Y la gente preciosa Ya Ahorita vamos a hacer La prueba Ya está Lo vamos a apagar Tiene Al final Al final nos llevó 30 minutos Mientras se va Enfriando Vamos a hacer El relleno De nuestro pastel Con una crema Pastelera De rechupete Así que ahorita Vamos a comenzar Vamos a comenzar A calentar Una taza de De agua Para hacer nuestra Crema pastelera Quizá una taza de agua Y aquí Vamos a poner Todo esto Mientras Vamos a esperar Que hierva Para ponerle La maicena Y aquí ahorita Le vamos a poner Canela Vamos a poner Canela Para que agarre Arte un saborcito Ponemos la canela Y Vamos a poner Todo el solcito De maicena En el vaso Para la que ahora Que empiece A hervir Lo vamos a poner Ahorita le vamos a poner El sobrecito De De maíz De fécula De maíz De vainilla A mi me gusta Hay de varios sabores Pero a mi me gusta Este de vainilla Lo vamos a poner En el vaso De leche Vamos a poner En el vaso De leche Lo vamos a ir moviendo Esto lo vamos a poner A la hora que empiece A hervir el agua Vamos a poner Todo el sobrecito Si no tuvieran Canela De Así Se pueden poner Este Una Un poquito Una pizca De canela Molina También Aquí en la cocina Hay que Innovar A veces No tenemos Pues Le ponemos De la otra ¿Verdad? Y lo vamos a poner Y aquí Y lo movemos Agriemos Y le vamos a poner Las cucharadas de azúcar Miren Una Dos De las cucharadas Ahorita vamos a probar Vamos moviendo Porque este se tiende A pegar Con la fécula De maíz Vamos a poner Otra poquito De azúcar Que salga bien Dulcecito Otra poquito Otra cucharada Como vemos Cada que era Su cumpleaños De mi abuelita El día del amor Y la amistad Llegaban Sus amigas Y ahí Con la familia Es que comíamos Este riquísimo Pastel Un saludo A Doña Dalila A Doña Elvita Maza Eran sus amigas De mi abuelita Con mucho cariño Y mucho respeto A Tia Chila Era muy conocida Como Tia Chila Muy 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 conocida Quiero mandarle Muchos saludos Si lo están viendo Por si creían Que esa receta Se había perdido No Esa receta No se ha perdido Luita cocina La tiene Bien viva Todavía Esta receta Aquí está Su receta De abuelita Carmita Y la hago Con mucho amor Y mucho cariño Para todos ustedes Mis amigos También la estoy haciendo Con mucho cariño Para esta bonita familia De Lulita cocina Bendiciones para todos Y lo vamos a apagar Vamos a dejar Enfriar tantito Ahora si Lo vamos a Poner Listo Y ahorita Vamos a esperar Que enfríe Nuestra crema Pastelera Y después Vamos a empezar A preparar Este delicioso Pan Vamos a partir Nuestro pastel Por la mitad Para que lo empecemos A A decorar Chicas O gente Preciosa Vamos a voltear Bien Uy Y ahorita Comenzamos Con este Con este pancito Lo vamos a empezar A decorar Vamos a hacer Nuestra preparación De las Tres leches Para mojar Nuestro pan Aquí tenemos Leche evaporada Leche condensada Y media crema Vamos a Vamos a Poner a licuadora Para que Prepárenlo A ver así Y les va a quedar Bien delicioso Eh Vamos a Tener aquí Ya lista Para empezar A mojar Nuestros panes Y queden De re chupete Aquí está Miren Que es Deliciosa Miren Las tres leches Está bien Espesita Y le da Un sabor A nuestro pan Delicioso Eh Miren Ay que Lico Vamos a rellenar Bien 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 Que quede Bien Bien mojado Nuestro pan Si lo quieren preparar Miren Los pasos Están fáciles Poco a poco Como lo vamos preparando Paso a paso Y les va a quedar Muy 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 delicioso Quiero Quiero mandarles saludos También a mis amigas A mis amigas Que estoy haciendo en Youtube Cindy Marisela Biri Ay 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 Son 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 muchas Son muchas A mi amiga Alejandra Catherine Es mi amiga Mi hermana Mi hija Todo es Alejandra Catherine Es una Mamá Sin descanso Eh Es una mamá Sin descanso Que también Se la está Rifando La verdad Eh Así Ya quedó Listo Nuestro pan Ya le pusimos Nuestra Nuestra Leche Y lo vamos a meter Tandito al refri Mientras preparo Mi chocolate Que le voy a poner Encima Así que ahorita Nos vemos Ahorita vamos a comenzar A preparar Nuestro chocolate Que le vamos a poner A nuestro pastel Le vamos a poner Un poco de leche Medio vaso de leche Le vamos a poner Le vamos a poner Todos los chocolates El chocolate De su preferencia Ahora si que el Chocolate que más Les gusta A ustedes A mi me encanta Este sabor Este sabor De este chocolate Mirenlo bien Es cuadradito También en la bolsa Vienen unos Color blanco Con chispas De chocolate También el chocolate Que es de Don Carlos También También se lo Recomiendo Leche Aquí lleva Una leche Condensada Y la otra leche Condensada Va en Las tres leches Para mojar el pan Y lo movemos Le bajamos Al fuego Más Más Bajito Para que le de Chance De Que se vaya Derritiendo Poco a poco Este chocolate Es el que va A ir Encima De nuestro Delicioso Pan Ahora si Le vamos A poner Miren Aquí Como nos quedó Deliciosa La crema Pastelera Miren Ojalá Y lo Preparen Miren Vamos a quitar Los pedacitos De canela Que no queremos Que nos salga Ahí un pedacito De canela Ahora que Vamos a A comer Allí Está Ahora si Ya quedó Listo Nuestro Chocolate Gente Preciosa Miren Miren Ahora si Miren Mi gente Preciosa Bueno Trate de hacerles Un corazón Verdad Porque esto Es Hecho Con mucho amor Y mucho cariño Para todos Ustedes Y Vamos a Poner Sus chispitas Porque a mi Me encanta Con muchas Chispitas Ahí está Miren Que bonito Si les ha gustado Dejen Déjenme Un like Un dedito Arriba Miren Está quedando Hermoso Mi corazón Y es para Todos ustedes La Francia Se va a este corazón Italia Para todos Los lugares Del mundo Que nos están Viendo Miren Ojalá Y hagan Esta receta No se van A arrepentir La van A volver A hacer Y van A ver Cómo Les va A quedar Delicioso Qué hermoso Está quedando Este pastel Ahí está Miren Regalen Un hermoso Like Miren Mi gente Preciosa Así quedó De hermoso Delicioso Este pastel Y como Está hecho Con mucho amor Y mucho cariño Para todos Ustedes Quedó Miren Hermoso Delicioso Y quiero Desearles A todos Que tengan Un feliz Día del amor Y de la amistad Les deseo Que ese día Lo pasen Mejor Con el amor De su vida Con su familia Con sus amigos Sus hermanos Con todos Con todos Con todos Un fuerte abrazo Mil bendiciones Para todos Ahora Ahora vamos Vamos a probar Esta ricura A ver Cómo nos quedó ¿Verdad? Vamos a probarlo Vamos a partir Ay Ay Miren 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 Así quedó El manjar Miren La crema Pastelera Del medio Quedó Riquísimo Le pusimos Suficiente Bastante Chocolate Miren Cómo Queda Delicioso Antojable Miren Ojalá Preparen Esta receta Y les va A quedar Delicioso Está muy rico Regalen Un hermoso Like Nos vemos En el próximo Video Bye